Sí, claro. Entonces veremos la situación. Gulper y Cetin, un ex convicta. Un paquete con droga fue encontrado en su casa. Su reporte médico está bien. La llevaremos a interrogar. Está bien. Compañero, ¿tienes un minuto? Ya voy. Resguárdala hasta el interrogatorio. Entiendo. Acompáñame, señora, por aquí. ¿Tiene un abogado? No. Le asignaremos uno sin costo. No podemos interrogarla sola. Entre, por favor. ¿Puedes llevarla a la sala? Sí, enseguida la llevo, jefe. ¿No está tu abogado aquí? Aquí estoy oficial, ya llegué. Entonces vamos. Hola, señora Gulperi. Yo la ayudaré en lo que pueda. Me asignaron de última hora, pero improvisaremos. Y lograremos algo. Se llevaron a mis hijos. Solo quiero noticias de ellos, por favor. Claro, claro. Pero vamos de inmediato. Ese silencio significa que acepta su crimen, ¿verdad? ¿Quién es su proveedor? ¿O la distribuye por su cuenta? ¡Hable ahora, mujer! ¿A quién se la compra? ¿A quién se la vende? Mire, su teléfono está siendo examinado. Pronto tendremos toda la lista de clientes. ¿Por qué no nos ahorra algo de tiempo? ¿Para quién trabaja? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Vamos, diga todo ahora. ¡Hable! Dígalo que sabe. Dígalo que sabe. Pasó un año y medio en prisión por lesiones con dolo. Acaba de recuperar a sus hijos, a tres niños. Sus gastos fueron demasiado para usted, ¿verdad? ¿Es por esa razón que comenzó a vender? Mire, señora, ¿sabe por qué le he estado presionando durante horas? Porque usted no cometió este crimen. Sé que no es la distribuidora. Y usted protege al culpable. ¡Hable, mujer! ¡Hable! La prisión está llena de madres que ocultan los delitos así como usted. ¿En serio cree que no sabemos que usted no lo hizo? ¿Qué? Sé que está protegiendo a alguien que ama. Tal vez a su hijo. Si no quiere hablar, lo comprenderé. Pero tendremos que encerrarla. Vamos, ya, levántese. Vamos. Expediente judicial. Gulper y Cetín. Gulper y Cetín. Ella estará aquí esta noche. De acuerdo. ¿Cómo están mis hijos? Están en servicios sociales. Quiero llamarlos y escuchar sus voces, por favor. Le vamos a preguntar al jefe. No se preocupe. Pero, por favor, no lo olvide. Quiero asegurarme de que estén bien. Bueno, yo voy a preguntar. Pero entre ya. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.